Bienvenidos a este su canal, Valeos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos el primer video de una serie de convergencias evolutivas, un conjunto de videos donde exploraremos a aquellos grupos de organismos que, sometidos a presiones de selección similares a las del grupo modelo que tomaremos para cada episodio, desarrollaron adaptaciones que los llevaron a asemejarse mucho con estos. E iniciaremos esta serie con las serpientes. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Las serpientes son un grupo de vertebrados que son conocidas por carecer de patas, aunque técnicamente hay grupos que conservan los vestigios de las patas traseras, como las pitones o las boas, entre otras. Actualmente, las serpientes cuentan con alrededor de 3.600 especies distribuidas en las zonas templadas y tropicales del planeta, e incluso cuentan con varias especies adaptadas a la vida en el mar. Su evolución tomó lugar durante el Cretácico y fueron uno de los últimos grandes grupos de vertebrados en aparecer en esa gran cuna que fue el Mesozoico. Los grupos que veremos a continuación los iremos tratando desde los más a los menos emparentados con las serpientes. Recordando una máxima, nadie está imitando a nadie. Aquí, estos organismos evolucionaron formas similares porque el ambiente y su modo de vida los empujaron a eso, vía selección natural. Así que, en primer lugar tenemos a... La mayoría de estos lagartos de Eurasia y América del Norte poseen patas, sin embargo, 17 especies en 3 géneros carecen de ellas. Entre ellos tenemos al género Anguis, que significa serpiente en latín. También encontramos al género Ophisaurus, que significa lagarto serpiente, por obvias razones. Y finalmente, encontramos al género Pseudopus, que significa patas falsas. Quizá porque pareciera un lagarto normal que en algún lado debe tener las patas, pero en realidad no las posee, aunque sí que tiene los vestigios de estas que están en el esqueleto. La familia Anielide Todos los miembros de esta familia carecen por completo de miembros. Contienen un único género, Aniela. Habita California y la península de Baja California. Los Amphisbenios Otrora considerados un suborden, hoy se consideran un clado sin rango, el llamado Amphisbenia. Nombre que apela a la mitológica Amphisbainia. Una serpiente que podía avanzar tanto hacia adelante como hacia atrás. Este nombre les fue dado porque la cabeza y la cola de algunas especies son muy similares entre sí. La mayoría de las 180 especies de este grupo de distribución principalmente tropical carece por completo de patas, pero existe una familia endémica de México, la bipédide que, como su nombre indica, posee dos patas, específicamente las delanteras, que emplea para cavar. Esta familia parece normal, hasta que la vas conociendo un poco más. Consta de 250 especies que generalmente poseen patas, aunque existen formas con patas muy reducidas. Y el extremo es el género Vachia, que consta de 23 especies con miembros muy, pero muy reducidos. Y quizá lo más raro de estos lagartos es que brincan en el aire, formando un ocho, lo cual sorpresivamente logra disuadir a los depredadores. La familia Cordílide. Con la excepción de un género, todos los miembros de esta familia africana poseen patas. Solo Kamezaura posee en su lugar unos miembros pequeñísimos y atrofiados, que tienen una forma muy delgada, pareciera la amalgama de un lagarto y una serpiente. La familia Cíncide. Conocidos como esquincos, la mayoría de las más de 1500 especies de este grupo de lagartos posee patas, aunque no muy grandes y su cuerpo ya va sugiriendo lo que vamos a ver a continuación. Pues encontramos formas con patas muy reducidas o bien totalmente ausentes, como en los géneros acontias, calcides, feilinia, melanoseps, lerista, paracontias, celotes y tiflosauros. La familia Pigopódile. Este grupo de Australia y Nueva Guinea consta de 44 especies que han perdido casi por completo los miembros, pues aún presentan de forma muy reducida las patas traseras, que carecen de dedos y presentan una forma de remo. Y si su apariencia como que te recuerda algo, es porque son parientes de los gecos. La familia Divanone. Las 23 especies de esta familia de lagartos fosoriales y casi ciegos de México y Asia, carecen completamente de miembros, y por su apariencia, o son confundidos con culebrillas ciegas de maceta, o bien, con sus primos lejanos, los anfisbeños. Y para que no se vayan con la noción de que todos estos lagartos forman un grupo cercano, les dejo aquí esta filogenia resumida, con la ubicación de estas lagartijas sin patas, o con patas muy reducidas en el gran árbol filogenético de los escuamata. Y bien, hasta aquí llegan los lagartos similares a serpientes. Enseguida veremos otros grupos que han convergido en lo mismo a partir de ancestros con patas. Pero antes, un intermedio. ¿Cómo distingo a un lagarto sin patas de una serpiente? Más o menos fácil. Casi todos los lagartos de esta lista poseen párpados y meatos auditivos externos, dos características que las serpientes han perdido por completo. Las excepciones a esta regla son los anfisbeños y los divámidos, por sus hábitos excavadores, y los pigopódidos, que no tienen párpados como los gecos, pero sí tienen oídos. Pero veamos, si tiene anillos de escamas bien marcados en el cuerpo y una cabeza en forma de... bueno, en forma roma, como la cola, y sus ojos son más bien muy reducidos o están totalmente ausentes, es un anfisbeño. Y si tiene manitas, es un bipedio, que es otro tipo de anfisbeño. Y finalmente, si te topas con que no puedes distinguir entre una culebrilla ciega y esto, entonces ahí quizás sí tengas que requerir de un herpetólogo profesional. Ahora bien, prosigamos, pues toca el turno a los anfibios. Orden hipnofiona Conocidos comúnmente como cecilias, no, nada que ver con las cecis. Ese nombre viene del latín secum, que significa ciego, característica que muchos de estos anfibios poseen. Y también tú, si confundías a Doña Ceci con esto. Actualmente, existen cerca de 256 especies que se distribuyen en los trópicos, con formas tanto terrestres como acuáticas. Y todas ellas carecen por completo de miembros, por lo que a veces se les denomina como ápoda, que significa sin patas. Aunque hoy ese es el nombre del grupo corona, también llamado neosecilia. Y hipnofiona queda reservado para el grupo total, que incluye formas extintas que poseían patas, como Eosecilia micropodia del Jurásico. Con solo 5 especies, estas salamandras poseen todo un conjunto de características extrañas, desde la posesión de branquias externas, similares a las formas larvales, a la pérdida total de los miembros traseros y la reducción extrema de los delanteros. Actualmente, solo existen dos géneros, Pseudobrancus y Siren, que no, no, no ese Siren, este Siren. Y como les decía, solo existen en el sur de Estados Unidos y el norte de México. Este grupo es un relicto, pues los fósiles muestran que existen desde el Cretácico. La familia Amphiumide Este grupo consta de un único género, Amphiuma, que posee 3 especies, incluyendo a la salamandra grosera. Ok, no. Se llama salamandra de tres dedos. Los miembros de esta familia de salamandras del sur de Estados Unidos poseen los 4 miembros, pero estos no son funcionales y se encuentran extremadamente reducidos. Estas salamandras también son un relicto, pues los fósiles muestran que este grupo existe desde el Paleoceno. Y ahora dejamos definitivamente el reino de lo actual y nos remontamos al registro fósil y en él encontraremos a... El orden Aistópoda. Estos anfibios pertenecían a un grupo llamado Lepospondili, un linaje de vertebrados del Paleozoico que al parecer no dejó descendientes vivos. Los Aistópodos forman parte de este grupo y vivieron del Carbonífero Temprano al Pérmico Temprano. El nombre del grupo significa sin patas visibles, lo cual técnicamente es un error, pues la realidad es que no poseían patas en lo absoluto. Los Aistópodos constan de cerca de 8 géneros del que el mejor conocido es Ofiderpeton, palabra que significa reptil-serpiente, lo cual es engañoso porque no era ni un reptil ni una serpiente, sino un anfibio emparentado de forma distante con los modernos. Ofiderpeton medía cerca de 70 centímetros de longitud y lo más probable es que fuera terrestre, aunque casi todo el paleoarte lo muestra en el agua, que es donde se fosilizó y no donde realmente vivía. El orden Lysorofia Los Lysorofios eran un grupo de lepospondilos más primitivo que el de los Aistópodos. Vivieron también del Carbonífero Temprano al Pérmico Temprano, pero eran distintos, pues poseían patas, aunque éstas eran extremadamente reducidas. Uno de los géneros mejor conocidos es Brachydectes, que poseía una forma muy similar a la de los anfiúmidos que vimos anteriormente en este video. Y como éste, existieron otros lepospondilos serpentiformes, de los que destaca el microsaurio del género Rincóncos, que no era un Lysorofio, pero estaba emparentado con éstos. Bonus, Crassigirinus. Este animal es referido como un anfibio, lo cual es un error, pues en realidad se trata de un tetrapodo troncal, una suerte de pesápodo, que no tenía mucho que ver con los anfibios modernos, más que nosotros con una rana. Crassigirinus vivió durante el Carbonífero, hace aproximadamente 330 millones de años, y es famoso por sus miembros ridículamente reducidos. ¿Y por qué está en este video? Ah, eso es porque parece ser que nueva investigación sugiere que este género, de casi 2 metros de largo, poseía los miembros traseros más cortos y robustos de lo que se pensaba, lo cual lo acerca más a una forma corporal semejante a una serpiente. Si bien todos estos tetrapodos van en contra de la etimología del grupo y han perdido o reducido miembros, este hecho tiene que ver con la adaptación a nuevos estilos de vida, tanto de hábitos excavadores como acuáticos, donde los miembros no fueron una adaptación que la evolución les haya permitido conservar. En un mundo lleno de vertebrados con 4 patas, los ancestros de estos vertebrados fueron todos unos pioneros. Y hasta aquí llegamos con estas convergencias evolutivas. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu valio like, así como de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de las no serpientes en la Tierra.